Música Me la ripé cuatro veces, de la semilla a la bola Mojadas y malpasadas, chulas se dio la amapola Cayeron cerca los guachos, dejamos la planta sola Música Ya estaba bien aguitado, tanto trabajo pa' nada Música Y que se me ocurre un plan, tenía que actuar de volada Vamos a rayar de noche, aunque la goma esté aguada Música Le puse doble navaja, a todos los rayadores Música Tiene que chorrear a gusto, así le dije a los piones No tengan miedo compitas, tan dormidos los pelones Música Y los saludos van, para Santiago Tectitlán En especial, para Río Humo y Recibimiento Y que siga la cosecha compadre Música Con lámparas en la frente, de esas de la cacería Música Cada uno el cuerno terciado, quien sabe a que hora sería El chiste es que en la mañana, de los guachos me reía Música En corto me fui a venderla, necesitaba el dinero Música Para pagarle a los peones, lo primero es lo primero Y ya después más con calma, fui a comprarme un carro nuevo Música Así logré cosechar, el gobierno estaba encima Música Me la tuve que ripar, poco estimando mi vida Mientras los guachos roncaban, con tequilos de la fina Música